SS hace el ridículo después de que la presentadora Luciana Sandoval hizo el ridículo cuando supuestamente le hicieron una entrevista a Shakira y no faltó las redes sociales que saltaron y pues bueno, señores, llegó al punto que viva la mañana en TSS. Tuvo que eliminar, tuvo que eliminar la entrevista que supuestamente Luciana Sandoval le había hecho a Shakira y mire, aquí les voy a enseñar cómo la presentadora, Luciana Sandoval, hasta hablaba con Shakira, o sea, ella misma se creía que estaba hablando con Shakira y bueno, usted se va a quedar como, Dios mío, ¿hasta dónde llegó esto? Bueno, señores, vamos a hablar de eso y al final, vamos a ir directamente y les voy a enseñar parte de los videos para que usted se dé cuenta de lo que está pasando. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí para decirles de que ninguno de los salvadoreños no estamos, este, de cierta manera tirando por debajo a la presentadora Luciana Sandoval, simplemente es de que uno, este, yo en este caso informo lo que pasó, ya que fue tendencia en El Salvador, todo lo que pasó, porque pues se miró bien extraño de que la entrevista fue falsa y de plano TSS pensó de que, o sea, los salvadoreños se iban a creer de que era una entrevista y la presentadora Luciana también estaba como haciéndole creer a la gente que ella de verdad está hablando con Shakira. Bueno, les voy a enseñar cómo hace dos días ellos anunciaron la supuesta entrevista y le dijeron a los cuatro vientos, Shakira va a estar aquí. Si no, mírenlo. Juventud es una bomba, ella es Shakira y nos da una entrevista en exclusiva en Viva la Mañana hasta el próximo 27 de julio, no te la pierdas. Bueno, ustedes pudieron observar el anuncio, dijeron, hey, este va a estar aquí, o sea, ella dijo, va a estar aquí, bueno, ahora usted va a ver la supuesta bienvenida que pues la presentadora dio con todo que Shakira estaba en Viva la Mañana en TSS del Salvador, si no, mírenlo aquí. Bien, mi Andrea, lo que todos hemos estado esperando, este momento especial de conversar con ella, la artista colombiana más destacada de los últimos tiempos, quien tiene hasta un Guinness Records. Imagínense ustedes por las millones de vistas de cada vez que lanza sus temas y una mujer que se convierte en tendencia sin lugar a dudas cada vez que lanza una canción. Pues hoy en Viva la Mañana tenemos una entrevista en exclusiva con nuestro programa porque recientemente el 29 de junio ella estuvo sobre esta colaboración. Shakira, ¿cómo surgió la oportunidad de realizar esta colaboración? Háblanos un poco al respecto. Bienvenida. Bienvenida. Uy, no, que esto estuvo. Vaya, vaya, y nos vamos a dejar ahí. Buena paja, tenemos. Ahí se dieron cuenta ustedes, pero bueno, uno de los, de la supuesta entrevista, pues, uno de los momentos que más chiste dio de la entrevista, de la supuesta entrevista de TSS, este, de Luciana Sandoval a Shakira, fue cuando Shakira describe cómo fue que, este, en el, en el, en lo que estaba haciendo ella como sirena y todo, pues, la piscina como que se rompió y todo, y pues la pudieron sacar y todo, a lo cual usted va a ver que la presentadora hasta reacciona como que si de verdad está hablando y le está diciendo, qué bueno, Shakira, de que no te pasó nada y que estás aquí. Si no, miren este blooper salvadoreño y esta pasada de TSS en el cual ella misma se estaba creyendo, la presentadora, que de verdad estaba hablando con Shakira. Esto está, esto es perfecto, tenemos unos estándares de seguridad aquí, a prueba de bala, y no, resulta que, bueno, tenía razón, se rompió la piscina y me tuvieron que sacar, se empezó a inundar el sed, me tuvieron que sacar, me tuvieron que acercar una grúa, sacarme con el columpio y allí salve y sé que pueda. Eso fue una de las cosas que sucedió durante el rodaje, pero menos mal que se quedó solamente en una anécdota y estoy aquí para contarlo. Eso es lo más importante, que estás aquí para compartirlo con nosotros. Siempre sabemos que hay imprevistos o algo que se puede salir del control, pero qué bueno que estés bien y que hoy sea una anécdota que te desata sonrisas. Ahora, quisiéramos saber cómo es que tú te mantienes fiel a tu identidad mientras estás experimentando. Buena paja, tenemos. Pues Lule, ustedes se dieron cuenta. Bueno, ya les voy a decir de dónde es que viene la entrevista en realidad. No viene de TSS ni Luciana Sandoval le hizo ninguna entrevista, pero ustedes vieron cómo le dijo, ah, qué bueno que está bien y que esas cosas pasan y uno se queda como... De plano se estaba creyendo. Bueno, otro momento épico fue cuando la presentadora pues se reía de lo que supuestamente Shakira le estaba diciendo a ella y hasta le hizo preguntas, o sea, la presentadora le hizo una pregunta a Shakira, lo cual Shakira contestó y uno se queda como, wow, en El Salvador, brother, TSS Noticias te entrevistando a Shakira. Bueno, pero miren este momento épico también, cuando usted va a ver que la presentadora pues se ríe. Como dice la canción, hace rato tengo sed, sigo teniendo mucha sed. Ahí se ríe. También de saber, de conocer, mucha curiosidad y eso es lo que quizá me mantiene explorando, explorando nuevos ritmos, explorando nuevas fusiones, nuevos sonidos. Shakira, si algo se puede destacar es que tienes un público hermoso, un público que te apoya, que te ha apoyado en todo momento y que hoy... Ahí viene la pregunta. ...el que tendrás diferentes experiencias, ¿cómo ha sido tu experiencia más memorable al poder interactuar con ellos precisamente? Con tus fans, con quienes apoyan tus canciones, con quienes también te acompañan a través de las redes sociales y los tienes tan cerca. Cuéntanos alguna de ellas. Bah, bah, perdón. ...jamás es regresar a los escenarios después de que tuve el accidente de las cuerdas vocales. Gran producción, porque como lo decía, una producción muy ambiciosa al lado de Manuel Turizo y que hoy tenemos la oportunidad de disfrutar canción y video. Shakira, muchísimas gracias. Nosotros continuamos de bien a la mañana y nos vamos con Andrea. Buena paja, tenepo. Espérate vos, yo vi que Shakira ni siquiera se despidió. Ella simplemente mandó al corte de un solo... ...mírenme que todo esto de plano... Miren, se reía, le hacía la pregunta, le decía, gracias Shakira por estar aquí. Y uno se queda, Dios mío, con razón la gente en las redes sociales, o sea, está hablando tanto del tema y de la presentadora Lucrecia Sandoval. Porque miren, le voy a decir una cosa, ya para entrar en materia. Para los que no son salvadoreños, y usted dice, Omar, ¿por qué ustedes los salvadoreños se están riendo tanto? Es que TCS, o sea, Viva la Mañana, que es un programa de TCS, son programas o televisoras opositoras a gobierno, son antibuqueles todos, ya que ellos en los gobiernos de ARENA y FMLN recibían dinero, y cuando Bukele vino, les dijo, ja, ustedes no, y ahí se enojaron con el presidente Bukele, o sea, son opositores, todos estos son opositores. Pero yo me pongo a preguntar, y esa es una de las razones por qué la gente habló mucho del tema, pues porque tienen tanta hambre de esto, porque cuando el presidente Bukele los expuso, se le fueron todos los anunciantes, o sea, no tienen ya recursos financieros, tanto como lo tenían antes, porque ya no reciben dinero los de TCS, y esto causa, pues, de que estén en un problema financiero, y ponen anuncios, ponen anuncios, pero es tanta la necesidad que se ponen a inventar, porque, pregúntense usted, ¿ustedes creen que de verdad TCS estaba con la mentalidad de que los salvadoreños iban a creer de que Shakira estaba ahí? O sea, buena paja tenemos. O sea, ¿cómo pensaba TCS de que el salvadoreño iba a decir, Shakira va a estar en un programa de El Salvador, y no solamente eso, le está haciendo una entrevista, una de las presentadoras de TCS, o sea, uno se queda como, nombre. Pero miren, ahora hablemos de la presentadora Luciana Sandoval, que miren, yo les voy a decir una cosa, yo me metí al Facebook de ellos, en Viva la Mañana, y usted puede notar acá de que la entrevista fue totalmente eliminada, porque era tanto lo que le decía la gente a la presentadora, que Viva la Mañana, donde ellos sacaron, como ustedes pueden ver la presentadora ahí, esto fue hace dos días, usted puede ver de que Viva la Mañana en su cuenta de Twitter, que fue donde pusieron la entrevista, fue totalmente eliminada la entrevista, y no los culpo, pues sí, todo el mundo empezó a hablar del tema, y bueno, hablemos de la presentadora, pues, Luciana Sandoval. Yo me pregunto, y yo me quedo como, ¿cómo es posible que la presentadora se prestó a hacer este show? Porque vaya, sabes de que ella tuvo que estudiar, porque la entrevista no, ya le voy a decir dónde vino la entrevista, pero no vino de TCS, entonces uno se queda como, ¿cómo es posible que ella se prestó a este show? Tuvo que ver la entrevista, primero ella, de la fuente original, para hacer todas estas preguntas, y uno se queda como, es obvio, o sea, ¿cómo no le pasó en la cabeza a ella, saber de que después de todo esto, o sea, ¿cómo pensó que el salvadoreño se le iba a creer? Y no solamente eso, ella sabía, o sea, pónganse a pensar usted, ¿cómo ella no entendía de que después de esto iba a ser un show, iba a ser un meme, ¿cómo ella se prestó al show si sabía de que la gente después se iba a venir en contra de ella? Porque ¿de dónde cabía? O sea, en esa entrevista, ella sabía que iba a ser ridículo, ¿me entiendes? Entonces, y eso fue lo que pasó, entonces, aquí es donde yo les puedo decir a ustedes de que no es que el salvadoreño le está atacando a ella, sino de que uno se queda como, ¿cómo es posible que ella se prestó a un show barato, totalmente, sin sentido, y cómo es que TCS se está tirando a estas cosas, tratando de engañar a los salvadoreños, de que Shakira estaba en... Como que sí, miren, hace 30 años tal vez nos hubieran engañado, pero con la era tecnológica ya no se puede, ¿se lo digo por qué? Porque la entrevista viene de Univision, o sea, la entrevista fue en Primer Impacto, donde nosotros podemos ver de que fue hace dos semanas, ustedes pueden ver el logo de Univision, Primer Impacto, donde está Shakira, obviamente con la misma vestimenta, que sale en el video de la supuesta entrevista con TCS Noticias, y bueno, ustedes pueden ver la presentadora de Primer Impacto, pues que está dando la exclusiva de la entrevista, y aquí es donde viene la fuente original, no fue de TCS, sino que fue de Primer Impacto. Esta fue el post que puso Viva la Mañana, donde dice, miren lo que dice, esta mañana tuvimos una interesante entrevista con nuestra talentosa amiga Shakira, te compartimos la entrevista que tuvimos, escuchen como lo dicen, te compartimos la entrevista que tuvimos, ellos están diciendo, nosotros tuvimos la entrevista con Shakira, con ella, y uno se queda como, ¿hasta dónde llegó Viva la Mañana? Programa que nadie ve, porque ya en El Salvador nadie los ve, ¿hasta dónde llegaron estos de hablar mentiras? ¡Dios mío! ¡Buena paja tenemos! Esto sí fue, esto sí fue un show y un meme, por eso es que la gente en las redes sociales, pues empezó a hablar de esto, porque uno se queda como, Dios mío, con razón, bueno, como les digo a ustedes, este post de Viva la Mañana, que bueno, tiene un montón de gente riéndose, este post ya fue eliminado, y como les digo, o sea, era tanto de que tuvieron que eliminarlo, y como les digo, mi gente, sabían, o sea, era ridículo pensar, de que ella como presentadora, iba a hacerle creer a los salvadoreños, de que era ella la que estaba dando la entrevista a Shakira, o sea, ella sabía de que nadie se iba a creer, esa mentira, ¿cómo es que se presta a esto? y después andan diciendo, miren cómo agarran a canales opositores, miren cómo los atacan, miren de que estamos en defensa de la mujer, miren cómo ustedes los youtubers están hablando de, no estamos hablando de la persona en sí, estamos hablando de lo que ella hizo, pues, en el sentido de que, pues, se hizo viral en las redes sociales, y cómo es posible que iban a creer un programa de televisión, y una televisora opositora como TCS, ¿cómo pensaban ellos de que le iban a hacer creer a los salvadoreños, que la entrevista era actual, o sea, realmente era la presentadora salvadoreña con Shakira, porque todo lo que ellos dijeron era, nosotros la vamos a entrevistar, nosotros, ella misma, la presentadora, le estaba preguntando, supuestamente, cuando, no, no, los de división deben de estar, honestamente, los de división deben de estar, un poco ofendidos, siento yo, de que utilizaron su meta, su material, para, de plano, hacerle creer al pueblo salvadoreño, de que la entrevista era, entre una salvadoreña, presentadora, y Shakira, y no sé qué, no sé, yo no les voy a enseñar, lo que la gente dijo, en las redes sociales, porque alguna gente, sí fue muy duro, con la presentadora, no se los voy a enseñar, si quiere vaya a ver la Twitter, pero sí, o sea, honestamente, me tiraron la pata, pues, y estos, estos son opositores, pues, son televisoras opositoras, que, como le digo a ustedes, como les falta tanto el dinero, tienen que inventar, o sea, tienen que hacer una mentira, para ellos tratar de vender algo, atraer al pueblo salvadoreño, y uno se queda como, en una era tecnológica, ustedes creen, que el salvadoreño, está demasiado informado, ustedes creen, que no nos íbamos a informar, rápido, de que eso era mentira, rápido, al Chile, nos dimos cuenta, de que, era mentira, bueno señores, déjeme saber usted, qué opina, buena paja, tenemos, yo no puedo, con esto, yo no, yo, a mí todavía no me pasa, de ver a la presentadora, Luisiana Sandoval, actualmente, hablando con Shakira, preguntándole y todo, uno se queda como, qué producción, más mal hice, déjeme saber usted, qué opina, muchas gracias por haber visto este video, recuerden una cosa, que Cristo del Señor, te parando, que tú, vengas a residenciar, gracias a mí, el chuchito, el chuchito, salud,